bienvenidos al canal hoy va a ser un vídeo algo divertido que no lo he dicho nunca en el canal pues hoy vamos a jugar un juego a mi novia ella no juega en un juego no sabe manejar los mandos pero ella se utiliza para entrar a facebook no sé a estar ahí chateando mirar vídeos que tal le van juegos puede dominarlo o el juego no lo sé tal vez lo vamos a volver a la lista no lo sabemos así que que empieza esto y pues si quieren la segunda parte a ver tiene que llegar al menos tres horas después 50 50 porque somos 50 a ver qué tal le va con el juego de 4 4 bueno vamos a hacerle ver primeramente el libro y qué tal va esto bueno como vemos vamos a hacerle jugar el videojuego de 4 a ver cómo se siente bien para ello voy a ponerlo que todo el sonido se escuche en el audífono y no en la guitarra bien ponte la audífono a ver si puede ver bien con esto se avanza ya mira con esto se avanza con esto se salta bien para mí el mouse es para meter el personal y el click es para disparar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esto? Mira ahí Esto de aquí, mira Esto en el centro tienes que disparar A él no puedo ¡Camina! Ah, ¿de doble? ¿De doble que camina? Sí Vaya, avanza ya De acá Para, para, para Hacia aquí Ahí, esa puerta ya Pero mira, primero voy a aprender a manejar esto Arriba, si mira arriba te digo Y ahí, para abajo Plano Abre esa puerta Se abre con E Ya entra Entra Avanza Abajo 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 Ya mata eso Apuntando ya te he dicho Apunta a ellos o no, a los zombies Ya, sigue avanzando hacia allá Acha y más hacia acá Acha y más hacia allá Acha y más hacia allá Ahí, está recto Eso Pero mantén en el medio Ahí Ahí termina Más Mucho, mucho más tarde Parece mentira, ya llegó a la base Ahí Ahí Retrocede A la puerta Ahí Ahí no Click La E Ahí Ganaste Gracias por Aquí Ahí Claro Sal Ahí